¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que van a decir? Las personas desaparecidas, un país que no termina de... Por ahí su hueso a Lola, por favor, para que nos deje dialogar con la audiencia. Lola, cada que te oye se emociona. Lola, la de la cola, se emociona cuando corta. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias el maestro Carlos Marín. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Gracias. 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 Gracias.